Señores, soy americano, lo llevo en... Buenos días, esperemos con la ayuda de Dios tratar de estos tres compromisos que quedan sumarle a tres puntos porque es lo único que nos acerca a la gran final. Obviamente hay unos resultados que así se nos pueden dar, pero las cosas son claras, mientras una tenga la esperanza para tratar de seguir luchando, la vamos a tener. En Santa Marta se hizo una muy buena labor, pero sabemos que si no podemos mañana hacer otros tres puntos no pasa nada. Los tres puntos de mañana nos van a dar, yo creo que con la ayuda de Dios nos van a dar un plus más porque nos colocamos 7, 7 y 6 y la obligación del partido que sigue es prácticamente uno de los dos ganarlo y así seguiríamos teniendo mucha posibilidad. Lo más importante es pensar en nosotros, pensar en lo primero que fue unión en Santa Marta, se sacaron tres puntos importantes, ahora es unión acá, equipo muy difícil, muy bien trabajado, no ha contado con suerte para estos compromisos, pero no va a venir a regalar nada y esperamos ganar mañana. Buen día, José Alberto Ortiz de Caracol. Y eso, aquí es importante el tiempo de recuperación, no hay tiempo de preparación prácticamente. En ese orden de ideas, ¿cómo está el equipo? ¿Qué elementos de pronto tienen alguna incógnita o cuenta con todo el plantel y puede armar su nómina como lo quiere para este juego? José, buenos días. La verdad, muy poco tiempo, o sea, es jugar, es recuperar y es volver a jugar. La lluvia aquí en Cali ha estado dura, la cancha de esta cascada está muy enfangada, ni siquiera está inunda y no enfangada, entonces es imposible entrenar. El día de ayer hicimos una recuperación en el gimnasio, el día de hoy hicimos un trabajo demasiado leve porque no se podía pisar la cancha y a eso estamos, o sea, a que los jugadores estén en conciencia de eso, ellos lo han tomado, me encontré y vuelvo y lo digo y siempre lo voy a reiterar, un grupo de jugadores muy profesional, comprometidos con el América, entonces, como les dije a ellos, sigamos haciendo las cosas así, que hay un Dios arriba y nos va a premiar, trabajando como venimos trabajando. Sí, están todos, hasta el momento están todos, no hay ningún problema, el 11 que va a estar, los 7 que están en el banco, todos están en óptimas condiciones. Gerson, por el poco tiempo que hay, creo que la parte futbolística no hay mucho que hacerle, mucho que modificarle por la cercanía de los partidos. La parte anímica es fundamental, sobre todo en una instancia como esta, donde hubo dos traspiés al inicio del cuadrangular, ¿cómo lo está manejando? Muy contento porque después de haber perdido dos partidos como se perdieron, todos vemos el fútbol de una manera diferente, Millonarios nunca fue superior a nosotros, fueron dos errores, en pasta tampoco nunca fueron superior a nosotros, minuto 6 el primer gol y en minuto 10 ya todos metidos prácticamente atrás, entonces se lo he hecho saber a ellos y el no anímico me sorprendí mucho la manera como salieron en Santa Marta porque se vivió unos días bastante extensos y ellos supieron asimilar eso, que es lo más importante y salieron con mucho entusiasmo a trabajar por ellos mismos y como siempre les he dicho, háganlo por ustedes, por sus familias, para bien de ustedes, para tratar de que todo salga bien para la institución. Gerson, buenos días, Felipe Espinel de Zona Libre de Humo. Gerson, ¿cómo mentalizar al equipo para que ellos sepan que aquí ya no hay margen de ron? Son 9 de 9 y llegar con esa ilusión al campín en la última fecha. Gracias, ya empezamos, eran 12 de 12, ya empezamos con los primeros 3, en una plaza muy, muy difícil como es Santa Marta, se hizo un buen trabajo, se va mejorando día a día, así sea un poquito, un pasito, pero vamos mejorando, entonces es algo positivo. Ahora venimos a jugar dos partidos aquí en nuestra casa y esperamos tratar de ir mejorando, de dar ese pasito cada vez más para llegar a Bogotá, que es lo que nosotros queremos con mucha opción de Dios quiera ganar y poder estar en la final. Pero la actitud está al 100%, la mentalidad positiva está al 100% y eso es lo más importante.